¿Te falta fuerza en los brazos si no tienes para ir al gym? Vamos a entrenar en casa con la mochila guerrero, vamos por el peso y a darle. Si tienes más de 14 años usa el peso de tu nivel, primero haremos ejercicios compuestos para entrenar hombros y bíceps. Luego seguimos con los tríceps, los músculos más grandes, levante el peso de esta manera y a toda velocidad. Recuerda que los antebrazos son importantes para que no se vean disparejos y al final esté también a toda velocidad para tener el brazo venoso. Dale cuatro rondas a toda la rutina sin descanso, es hora de mutar guerrero.